Teniendo en cuenta la importancia del ejercicio para conservar nuestra salud, el Instituto de Servicios Médicos Especializados Eurosalud de la Ciudad de Cartago ha dado inicio al programa Deporte en el Parque con Eurosalud, un espacio que les permitirá a los participantes realizar actividades deportivas guiadas por expertos para garantizar buenas prácticas sin riesgo de lesiones. Hay muchas personas que madrugan, que trotan, que hacen algún tipo de actividad física, pero sin guía, sin quien les ayude, y eso significa que lamentablemente tienen un alto riesgo de lesionarse, de ir uno o dos días y perder el ánimo, o de hacer un montón de días una actividad que no les genera el resultado que necesitan, no les genera salud y al contrario les genera dolencias. Entonces, para educar a la población y para ayudarnos entre todos, Eurosalud ya empieza su programa de Deporte al Parque. El programa, que es abierto para todo tipo de personas y que cuenta con instructores especializados, se desarrolla de lunes a viernes en el Parque Lineal a partir de las 7 de la mañana. Todas las personas que quieran hacer deporte van a tener unos instructores para poder que hagan deporte a partir de las 7 de la mañana, todos los días de lunes a viernes, y adicionalmente a la clase deportiva, lúdica, amena, con toda la cantidad de personas que quieran, completamente gratis, nuestro personal de enfermería va a medir factores de riesgo cardiovascular, índice de masa corporal, presión arterial, para poder ver que esas personas, por ejemplo, no estén en alto riesgo de alguna enfermedad cardiovascular o poder medir cómo empezamos y a medida en que pasa el tiempo, el primer mes, segundo mes, cómo van mejorando esas personas en el peso, en la talla, para poder saber si están haciendo las cosas bien, si nosotros tenemos que mejorar en algo el programa deportivo para personas y que las personas, por supuesto, sepan que han avanzado. Es generar prevención, generar una conciencia en la persona de la prevención de enfermedades, porque realmente la enfermedad se da mucho desde la parte mental, y la actividad física, el propósito principal es eso, generar ese bienestar desde la parte mental y física, y la parte de la presión arterial que se toma antes y después, es como para indicar a la persona que puede estar bien, o mejor, que puede estar mal para poder mejorar. Los interesados solo deben asistir al parque lineal a las 7 de la mañana. Invitados todos los cartagüeños, desde los 0 años hasta los 100, no hay restricción de edad, no hay restricción de género, es completamente gratuito. Especialmente las personas que se van a ver beneficiadas son aquellos que tienen barriguita, que les sobra cariño, que les sobra peso, o las personas que, por ejemplo, tienen enfermedades crónicas, diabetes, hipertensión, colesterol, los que tienen problemas de artritis, en fin, todas las personas de cualquier edad, y las personas que tienen enfermedades crónicas. Inclusive, aquellos que no se consideran una enfermedad como los fumadores, también están muy invitados, porque por supuesto que es una oportunidad para empezar a recuperar la salud. Que además aquí, en el sitio, se está brindando, se está brindando lo que es la presión arterial, el pesaje, para saber que la persona sepa qué peso tiene y poder tener conciencia de su bienestar a través del peso. También pueden encontrar RX, ecografía y más, aquí como lo ven en el pendón, lo que es la toma de presión arterial, la oximetría y el peso es totalmente gratis. Eurosaludo los invita a hacer deporte, pero bien hecho, para que no se corran riesgos de lesiones y que los resultados sean óptimos. Porque la intención es hacer las cosas bien y evitar generar molestias o incluso aumentar el riesgo de enfermarse de cualquiera de nuestros pacientes. Gracias. Gracias.